A la tarde, seis minutos, el Partido Político Comunes denunció el homicidio de un firmante de los acuerdos de paz que estaba en proceso de reincorporación social. El ataque ocurrió en zona rural del municipio de Campamento. Según el Partido Comunes, la víctima hace parte de los listados de firmantes de la paz. Fue asesinado el firmante de paz, Robil Moñoz. Robil Moñoz estaba haciendo el proceso de reincorporación en el ETCR de Anorí, La Planche, Antioquia. Sin embargo, Policía Antioquia afirma que hasta el momento el cuerpo sigue sin ser trasladado al casco urbano del municipio y por esta razón no se ha podido identificar de manera oficial como excombatiente de las FARC. Y esperamos que el nuevo gobierno ojalá nos ayude a que este exterminio pare y comencemos a construir la paz. No firmamos un acuerdo de paz para que nos asesinaran. Con este asesinato son 32 firmantes de paz asesinados en Antioquia.